¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos de nuevo a Montandade Warband, a Clash of Kings Mod Y seguimos aquí la campaña con Baume Y como veis, pues hemos alcanzado ya el castillo, bueno, las murallas Hemos alcanzado las murallas ya, de una vez Y bueno, aquí parece ser que la gente, pues nada, están poniendo resistencia Bueno, lo más normal del mundo, evidentemente Vale, hemos matado a estos arqueros ya Muy bien, y ahora, pues por un mundo sin arqueros, ¿verdad? Limpiamos el mundo así un poquito Y creo que deberíamos ir hacia abajo Que podría ser que luego respawneasen aquí los enemigos y me... Me hicieran cosas que no quiero, ¿vale? Vamos a decirlo así Muy bien, ese caballero... Vale, vale, vale No eres tan caballero como yo, así que muere ¡Muere! Bien No sé por qué supongo que este arma es la mejor Supongo que es porque me la han puesto la principal Pero bueno, en cualquier momento me van a rodear y me van a asociar mucho Vale, uno menos Vale, caballero de maza contra caballero de maza Y tú... Mira, este se ha muerto aquí de un solo golpe Eso está bien Y espero que ahora no respawnen y me aparezcan por la espalda y me maten Que eso también es muy de oldes, ya lo sabéis Pero bueno, culpa mía no es La IA que dice ¡Ahora! ¡Hola! ¡Qué golpe le he dado! ¿Tú quién eres? Tú pareces importante Porque vas vestido raro, ¿eh? Básicamente ¡Hola! ¿Habéis visto que el golpe que me ha metido el mazazo Me ha dejado roto a casi el escudo? Te doy Y te doy Muy bien, esto en teoría es para destruir el escudo Pero supongo que... Si atacamos así con el mandoble No, pues aguantas más, ¿eh? Sí, sí, aguantas más, aguantas más Vamos a sacar... ¿Le vamos a sacar el hacha o esto? Pero... Esto ya me viene bien ¡Ey, ey, ey! No te tropieces Bueno, sabemos que el... El escudo... ¡Oh, ey, ey! Esto es lo que me temía Esto es lo que me temía ¡No! ¡No! ¡Que no tengo el arma esa, Pepino! ¡No! Aquí van a enganchar y aquí voy a morir Lo sabéis todos ¡Venga! ¡Morid! ¡No! ¡No! ¡Dios santo! Es que eso era lo que temía Eso era lo que temía Y me ha pasado ¡Dios! ¡Ay! A ver... Ya no tengo derecho a botón de retroceso Pero sí que es cierto que tengo derecho a... A venirme aquí Bueno, hacemos una cosa Si ahora cuando acaben con estos enemigos Que ya están aquí Salen más Reiniciamos de nuevo Y salimos, ¿vale? Básicamente porque... Bueno, si la... Es lo que os digo Si yo pudiese controlar Que sí Tantos, tantos Pues podría hacer que Una parte de ejércitos Hubiese venido por aquí conmigo Rodeando Haciéndole un sándwich aquí Y de paso Reforzando también Que oye Que si vienen por aquí Tenemos una defensa aquí ¿Vale? Eso sería un sándwich Y un sándwich Tendríamos como un doble sándwich Así extraño ¿Vale? Uno beneficioso Y uno pues... Mirad, ese se cae y se muere ¡Ja, ja, ja! Me río pero eso me ha pasado a mí muchas veces Bueno, hay cosas que pasan Y no sé Yo veo que el... O sea, que son cosas que no me disgustan Vale, el juego Pero sigo pensando que el juego Es una maravilla Es una pasada Pero porque, bueno Porque puedes gestionar un reino ¿No? Vas con tu personaje Tu personaje lucha Pelea Puede ser un rey Puede ser un... Bueno, aquí los títulos nobiliarios No cuentan demasiado Pero la verdad es que Si lo implementas Sería muy chulo Porque tú podrías Intentar ir ascendiendo En la escala En la jerarquía ¿No? Feudal Y yo que sé Empezar siendo un varón Por ejemplo O incluso un marqués ¿No? No sé qué está por debajo No recuerdo bien Pero bueno Vamos a empezar Yo que sé Podría ser un varón O incluso empezando A ser un alcalde Luego igual un varón Un marqués Y luego ya igual Te vas a hacer cosas más grandes Y te haces pues ¿Cómo se llaman estos? Pues un conde Por ejemplo O un duque Pues esas cosas Estarían bien Estarían muy muy chulas Serían muy chulas Pero bueno Ahí están ¿No? Vale Parece ser que no han venido No ha venido más gente Así que creo que esto es el final Y a ver Resetearlo hubiese sido un error Porque hubiese envuelto Las tropas y las que están heridas Y vuelve a matarlos a todos Y todo eso Nada, nada Hubiese sido un error Como veis No han vuelto a respawnear Bueno Yo he hecho lo que he podido La verdad es que igual También se ha dado un tiempo Un tiempo bastante bueno Y aquí matando además A todos esos que estaban aquí abajo Yo creo que sí Yo creo que sí Que nuestro papel Ha sido fundamental Fundamental en la batalla Muy bien Pues nada Cuando me digáis Y esto Nos estamos esperando ahora Con los Targaryen Ojo Continuamos Y veis Es un colorcito No pero Es más apagado Me lo acabo Ahora mismo Me da la sensación De que me lo acabo de inventar Y que estaréis pensando En plan Pero ¿Tú estás ciego? Pues yo que sé Igual es que al ser más grande Parece que la letra Sea más clara Porque el negro Está más alrededor O sea Está más lejos Y pues eso podría ser Es ahí Que voy Que voy Que voy Que no voy Que voy Que no voy Pues parece ser que Aquí el señor Targaryen Ha despertado Y parece ser que Bueno Que va atacando A diferentes sitios Así que Oye Pues por qué no La aldea del vado De los carnos Por cierto Vamos a abrir una audiencia Con el comandante Para llevarnos simplemente Mejor con él Ahí está De 3 a 4 Ya está Ya está Ya está Es una chorrada Pero se ve que Tras cada batalla Que luchas con él Pues puedes ir a hablarle Y te mejora un punto la relación Es una tontería Sí Porque de 1 a 1 Ya ves tú lo que consigues Pero bueno Algo es algo Cosas que me gustan Pues bueno Cuando Bueno Cosas que no me gustan Que creo que eso es culpa De los mods Cuando alguna vez He conseguido ser rey O he conseguido Tener algún tipo de vasallo O algo A ver Siempre me ha pasado lo mismo ¿Y qué me ha pasado? Que cuando he querido Que mis vasallos Se juten a algún lado Me salían Scripts error Scripts error Scripts no sé qué Scripts no sé cuánto Total Que no mola No mola Porque intentas aquí Hacer jugadas buenas Por decirlo de alguna manera Y no puedes No te dejan ¿Y por qué no habéis atacado Puente Amargo? Que sería lo lógico O Valdehierba incluso No Vais a atacar Lo que yo me sé ¿Verdad? Ah bueno Si vais a Refugio Negro Eso sí que me parecería bien Y de hecho lógico Porque es el último punto Que tienen al sur Bueno al sur Al suroeste Y después ya os podéis ir Para el norte A ver No tampoco Tampoco ha venido Refugio Negro Vado Ceniza Vado Ceniza Eso no lo capturamos ya Me cachis en la mar Pues nada Ya veis Los Tragalina ahora mismo Están muy 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 activos Por eso No estoy haciendo los cortes Porque no pasa nada Por perder Un par de minutos Antes Antes de nada Eh Unidos 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 Nos unimos Vado Ceniza Ser Loswell Pick Bueno Picky sería No Hombre Si Ya le llega al final Vale a ver Como es este castillo Ah este es el castillo ese Que Que me gustaba ¿No? Como está defendido Si tiene toda la pinta No me gusta Para asediarlo Pero bueno Nos hemos quedado un poco atrás Tú no disparas desde ahí Tío Que no le vas a dar Ni de broma Bueno A no ser que tengas Muy muy buena puntería Que seguramente no Porque Los efectos Yo no sé Hasta que punto Los efectos climatológicos ¿No? Los efectos climáticos Tienen Tienen que ver Con el disparo de flechas Porque es cierto Que no es lo mismo Disparar una flecha Mientras llueve Que si hace aire Que si Bueno Pues eso Todos los efectos Que puedan haber Bah Han llegado todos esos ya Mal Mal Pero bueno Tenemos una maza Que parece ser Que puede romper escudos De dos golpes Así que bien Mira estoy ahí Al lado del líder ¿Cómo se llamaba este? Líder forajido No sé qué hace aquí Bueno supongo que Los Targaryen Aceptan aquí O sea Quien haga falta Vale Los primeros compases De la batalla Son los chungos Así que si empezamos A matarnos Los más Mejor ¿Sabes? Creo que Estamos pegando ya Lo estamos pegando por pegar Vale Voy a por los arqueros Como siempre Pero Bueno Si nos arqueros Ballestero Uno Uy Eh Calmaos 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 Vale Uno menos Este parece ir mejor equipado O solo me lo parece a mí Supongo que solo me lo parecía a mí Vale Y ahora cogemos A estos caballeros Por la retaguardia Ese parece ir muy bien equipado Vale Que si no te iba a romper igualmente El Ahí, ahí, ahí Guau Ese caballero da miedo Con ese pedazo de yelmo Ey, 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 ey Que parece que me vas a matar a mí Yo no quiero Vale Le damos Bien ¡Eh! Eso es traición Estaba peleando con uno ya Bueno Este se ha metido en medio Oye Yo me estoy defendiendo No es por nada Vale, vale, vale Hemos matado un tío tocho Nos han dado 258 puntos de experiencia Y ahora me están dando Por la retaguardia, creo Por la espalda, vaya Oye Muérete, tío Ah Tío, que al final No me van a dar la experiencia Por tu culpa Oye Ah, que está la Ah Las paredes Vale, vale, vale Matad Pero matad Matad A ver Si arriba Ahí, arriba Abajo Arriba, abajo Normalmente No os puede Nada, vale Este va conmigo A ver Hacer un web Pero a ver Que no veis que tenéis Ballesteros allí Sois Sois un poco Mmm Me iba a decir una palabra Que no debo decir Madre mía No me seáis así Vale, vale, vale Al menos Pero parece que al menos Si lo tomamos Lo vamos a tomar Bastante, bastante bien Vamos a protegernos Mira a esos dos Mirando hacia el horizonte En plan Contemplar la grandeza De esta fortaleza Encima más sería un pareado Vale, vale Ya paro, ya paro Ya paro De verdad Os lo prometo Ya paro Ya paro Estoy pensando Estoy pensando en parar ya Vamos a dejar los blogs de humor Y yo voy a hacer una cosa Y si me meto Yo voy a hacer lo siguiente Libertad Vale, nos vamos a venir por aquí Como que no quede la cosa Que si No, han llegado nuevos enemigos No, que no me enganche Por Dios, por Dios, por Dios Por Dios, por Dios Por Dios Por Dios, por Dios Por Dios Y si no, los aguantamos en una puerta Pongo en una puerta Y ya Ya veremos A ver, a ver, a ver No mires hacia atrás Si no miras no están Vale, vale, vale No, no, no Se van por el hueso las tropas Y yo aquí ahora me voy a colar un poquito ¿Sabes? En plan Hola, ballesteros Que estéis ahí Estáis muy bien situados Y estáis muy tranquilos Y no deberéis estar Yo soy el típico El héroe ¿No? El que va solo El que va en plan Bueno, bueno, bueno Yo voy tirando aquí Yo mato Mato por vosotros Os quito a los pesados Toma 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 Y toma Y ahora vas Y mandas más ballesteros ¿Vale? Venga Un saludo A ver Ay Que rabia Bueno Mira, el escudo cometa este Lo podría coger No, coger Vale Ah, que he soltado otro No Ah, el crack Es el escudo ese Bueno Pues que me sirve Es que es el único escudo que tengo Muy bien Te olvidas y te caes Vale, bien Vale, vale Vale, tenemos dos escudos ¿Verdad? Sí Pero no, 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 no Ahora, no ahora Ni ahora ni Ni dentro de un rato ¿Y si me tirase por aquí? Vale, vale La siguiente oleada La siguiente oleada Si puedo me tiro ¿Cómo vamos? Por cierto 76-31 Habéis visto que aquí era serio Es mucho más complicado Mucho más difícil Y se nota Se nota Además se nota un montonazo A ver si más tienen otra vez Que eso estaría bien Mejor armadura Mejores armas Mejor todo Mira, me daba tiempo De pasar por ahí de sobra Podría ir Podría haber pasado por detrás Creo Pero no, no, no Ahora no, ahora no De que caigo y no caigo Me enganchan Además es que me enganchan Fijísimo Más el daño que me hago En la caída No me renta Oye, ¿estáis muriendo demasiado? Me lo parece a mí A ver cuando vienen Nuestros refuerzos, ¿no? Porque nos hemos quedado Ni de broma Vale, los enemigos ya Mira, el rey Aegon Está ahí Está ahí luchando Bravísimo ¿Y dónde están Nuestros refuerzos? Que aquí el enemigo Trae más Y más Y más Y más Y más Y solo hemos hecho 50 bajar más que ellos Ah, ahí están Pobrecicos Vale, vale Estaban subiendo Estaban subiendo Bueno, ¿sabéis qué es lo bueno? No se han pillado las escaleras Uy, eso hubiese sido fatal Al menos están ahí Pues bueno Algo es algo ¡Eh! Mira, este ha venido a buscarme Madre mía No eres... ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¿Quién os dijo que yo estaba aquí? ¡No me mintáis! ¡No, no, no! ¡Dios! Solo tengo una vía de escape Lo sabéis, ¿no? ¡Vámonos! Y la vía de escape Ha funcionado ¡Ja, ja, ja! Es que soy... ¡Ja, ja, ja, ja! Ha quedado muy peliculero ¡Ja, ja, ja! Por eso me río, ¿eh? ¡Ay! De película De verdad Ha quedado de película ¡Qué guay! ¡Qué chulo! Bueno, este ha sido un gran momento Así en plan Bueno, chicos Que yo aquí no tengo nada que hacer Soy mucho contra mí Así que... Yo me piro Mira, este vamos a darle Un poquito A ese plano Oye, que me ha... Estás equivocado, ¿sabes? No, no tenías que haber estado ahí Lo siento por ti No es culpa mía Yo no tengo nada contra ti Pero es que te estás poniendo En la trayectoria de mi maza Me mata, sube y baja Sube y baja Sube y baja Mi cabeza se pone en medio Pues no, es mi culpa Mira, otro me dio la cabeza Vale, vale Pasan de mí, pasan de mí Perfecto ¡Uy! Ese no pasa de mí Vale, vale Le hemos matado Le hemos matado Bien Vale, vale, vale A ver si conseguimos tomar las escaleras Bueno, las escaleras en principio yo Para mí ya son nuestras, ¿vale? Pero... ¡Ay, ay! Que me matan, me matan Vale Vale, vale, vale Pasa vosotros delante Por favor, compañeros Vale, dejadme pasar un poco así Vale, vale, vale Muchas gracias ¡Uf! Cómo llevo la vida Madre mía Escudo de cometa Vamos a cambiarlo Vale, vale, vale Yo creo que sí podemos Yo creo que sí podemos Ahí A ver ¿Qué quedan? ¡72 enemigos! ¿Pero qué dices? Que colgados Bueno, los videos que tenemos Se han hecho heridos ellos Pero ellos Ahora sí que han No han perdido más del doble Que nosotros Eso está muy propio Muy bien Arqueo del dominio Se ha asesinado por sargento targaryen Muy bien Ahí sargento Sigue, sigue, sigue Que siga el sargento Ahí vienen más Eso es lo malo No, no, no Se están yendo Se están yendo por la derecha Vale, bueno Es menos Cuanta más gente haya aquí Vale, mejor Porque toda esa gente Es gente que no va a estar aquí Haciendo tapón En la En la escalera Y por lo tanto Nos va a venir muy bien Y yo aquí pues Como no puedo darles desde aquí No me pienso tirar ahora Y menos con la vida que me queda Pero Uy, uy, uy Mucho arquero Mucho arquero suelto No me gusta Igualmente creo que les estamos Les estamos dando bastante caña Porque ahora solo Ah, porque Vale, vale, vale Va a venir gente Ya decía Yo digo Estamos quedando con demasiado poca gente Vale Para mi gusto Aquí la escalera No, pero lo bueno de las escaleras Es que se dé Cada vez pienso Cada vez que se cae Me pienso Que no anda con una flecha Y por suerte no Vamos a ver Donde están los refuerzos Vale, los refuerzos están llegando Están llegando muy bien Muy bien A ver cuantos quedan Quedan 70 Venga, va Claro, estos que están moviendo Es que nuestros de aquí Pero creo que quedan menos De los suyos que de los nuestros Bien, bien, bien Esos bien Esos bien Han llegado nuevos enemigos Esos mal Evidentemente Pero siguen siendo Aunque han llegado más enemigos Siguen siendo menos Que nuestros aliados O sea que nosotros Así que la cosa va bien Muy bien Muy bien Les hemos triplicado ya El número de bajas Perfecto 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 Hay sitios que son clave Como por ejemplo las escaleras Estos sitios son clave Y el haberme venido yo por aquí Por el flanco este Haber salido por aquí En plan sorpresa Y haber empezado a pegar Mazazos Pues también ha sido un punto Un punto bastante A nuestro favor Porque han sido Bueno, hombres Que no les ha dado tiempo Casi, casi A golpear Y por lo tanto Bueno, cosas que nos hemos ido ganando Fijaos, fijaos, fijaos Cuando empiezan a salir por ahí Algunos Ay, pues mira Me escapo yo por aquí Y tal También nos va bien Porque lo que hace Es liberarnos un poco A la presión en el frente Pero bueno No ha sirviado de mucho esta vez Mira, mira, mira Se ha escapado uno Se ha escapado dos Bien, bien, bien Las escaleras son nuestras Ya está Ahora sí que son nuestras Ahora ya sí Que la batalla es a campo abierto Bueno, no Todavía no Todavía no Se están Tienen que matar a alguno por ahí Eso tampoco es algo Que me use la IA Divide, divide Divide las fuerzas No divide y vencerás Este no es el caso En este caso es Divide las fuerzas Porque Ya son 23 contra 1 Y 23 contra 1 Va a dar igual Porque los 23 no le pueden pegar Vale, vamos a jugárnosla Venga, tú de la compañía dorada Abre paso Que como me pegues Mira, mira, mira Cuántos muertos aquí Dios mío Puede que no son míos Y bueno Pues entonces me da Como que me da igual, ¿no? Pero... Bueno, ya está Esto ya está Porque Si no vienen más No vienen más de sus hombres Es que esto Está ya hecho y rehecho Ahí está Tres enemigos Esto ya está Hecho, hecho, hecho Los mejores Los que más eficientes Han sido en este caso Seguramente han sido Los que están aquí En esta muralla Esos arqueros O ballesteros Que siguen disparando Eso quiere decir Que tienen munición No voy a atrever A decir limitada Pero igual Sí que tienen una ayuda Con la munición Eso podría ser Así que venga Vamos a matar nosotros A este ballestero Que este ballestero Lo está dando todo además Una te la has comido Ostras Que me esa me la he comido Yo Y esa también te la has comido Muy bien He hecho la última baja Que guay Y me he ido ganando Bastantes puntos de experiencia Así que la cosa Iba bastante Bastante bien Y nada Vamos a hacer una cosa Vamos a dejarla aquí Espero que os haya gustado Like favoritos Comentad Y suscribíos Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego